Oye mira, tengo señal Ahora es Que salga el video bonito de otros 20 Mi gente estamos aquí en Cruz Bay Sing Chan Vente vamos a caminar para acá, vente Vente risita para llevarte el tour El tour de JL Esto es mío, esta isla es mía, seguro que sí No, no, pero aquí no estamos en Nueva York, ven para acá Espera, aparte uno de los dos, 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 uno de los dos Dale para ahí, dale para allá papi, dale para allá Hola, good morning Good, and you know This is uh, si No hay que llevar el chavo aquí Aquí estamos Con René ¿Dónde estamos René? Estamos en St. John Cruz Bay St. John St. John, aquí estamos Logramos, tempranito Son las, mira Mira, mira, mira Para que no lo digan después Son las 10 y 53 Tempranito 10 y 53 Estamos súper temprano aquí Papi, sabe que yo he aprendido, la gente me criticaba en el pasado por estos viajes, pero lo único que me enseñaron fue aprender Aquí el truco es, poca gente, no comer mierda en cuanto al tiempo ¿Entiendes? Ese es el truco aquí No perder tiempo Esto es Island Hoping, brincaste Uno, dos, diez, quince, veinte, treinta minutos, una hora y nos fuimos Y estamos en la entrada de lo que es St. John, este es el ferry Aquí donde se coge el ferry Mira Los mapitas Unos mapitas De St. John, mira ¿Cómo estás? Mira, cogete más Cogete más como yo cogí, por si acaso Para quienes han venido aquí En los cruceros Pues saben donde estamos nosotros Dímelo Oye, yo vine por todo ese camino por ahí Mira, de verdad, de verdad Yo llegué a Culebra sin mojarme ¿Y tú? ¿Verdad? Ese camino de Culebra De Fajardo a Culebra Yo no me mojé en ningún momento Donde vine mojándome fue Cuando salimos de Ensenada Para arrancar para acá Y con todo eso llegué a St. Thomas Seco De aquí vamos a brincar Vamos a estar no más de veinte minutos Porque recuerda El tiempo nos traiciona Por lo tanto, el truco es Veinte a treinta minutos Y continuamos con el mambo Oye Eso ahí es famoso Yo y Miguel lo hicimos famoso Mira quién está ahí Dile Preséntaselo bien al grupo Preséntaselo bien, papi Ahí Que no haya dudas Estamos con Ernesto Logramos Ernesto, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Mira Aquí están los mapas Para que se lleven un mapa Gustavo Chequete, mira Coge tú un mapa de ahí Ahí hay uno de cada uno Uno de cada uno René Cogiste En vez de coger René De, de, de Chequete, mira Mira, mira Por si acaso Para que no haya dudas No te deja que, no te deja que Bueno ¿A dónde estamos? Dime Estamos en San John Díselo bien Ahora Estamos en San John USD Isla Americana Vírgenes Americana Ahí estamos Ahí estamos Mira, papi Te regalo eso Un obsequio de JL Oye AT&T Oye, yo estoy No sé Pero Primero hay que tiro Con este teléfono ¿Cómo estás? Hay que sacarnos Una foto Ahí, mira Con ese letrero ¿Cómo te fue el viaje, papi? Describe ahí Estamos en vivo Describe el viaje Describe el viaje De una manera Bien, bien profesional Dime Cuando yo salgo Con el cobrillo Planeamos los viajes Por fecha Y nos tiramos el mar Como esté Eso no importa Hemos cogido Olas de ocho pies De seis pies De cuatro pies Pero hoy Cuando, cuando viaja Con JL Es otra cosa No, el mar de hoy De verdad que está Un planchado, planchado Lo más que estuvo Fue chopi En el área de Entre Culebrita Y antes de la isla Sabana Un chopicito Que lleva la máquina Pa, 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 pa Pero Todo lo demás Fue perfecto Hasta ahora Todo está un Demasiado Y quiero que sepa Que tú Tú más que sabes Yo tuve ocho meses Esperando Lo mío es condiciones No No más Condiciones Saludos Wilson Javier Lugo Javier Lugo Saludos a toda esa gente Y los fans Los amigos Que están viéndonos ahora Llegaste bien Verdad Con gasolina te dio Y hay cinco gasolineras En el camino Una seguridad brutal Verdad que sí Wilson No es lo mismo En el crucero Hay que tirársela De verdad Hay que tirársela Es una aventura Diferente Gustavo ¿Esto es tu primera vez Conmigo? No No, tu segunda En St. John En St. John Segunda Vaya En esto sí Es la primera Esa foto Hay que tirarse Foto ahí Definitivamente Sí Aquí vamos a estar Como 15 A 20 minutos más Porque queremos Ir al otro lado Nos queda como Ocho millas De distancia Y ocho millas Para bajar Son 16 Mi hermano ¿Cómo estás? Envíale un saludo Serio Esa gente Que nos están viendo Explícale Cómo fue el camino Cómo fue la seguridad Cómo fue el mal El mal estuvo Bueno Tú sabes de eso Dijiste que el mal Estaba La bola Estaban bajita Y así mismo fue Y no nos echamos Nada En llegar al área Cinco sitios Para echar El combustible Y todo tranquilo Un capitán Al lado Que brega Dejándonos Llevar por el hombre Muchas gracias Muchas gracias Por tus palabras Mira Obsequito vaya Para que te lleve Eso de recuerdo Que tuvimos aquí Aunque tú dijiste Con solamente estar conmigo De ahí un recuerdo Exacto Exacto Amén 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 Ahí está Miguel Bueno mi gente Son 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 las 11 de la mañana Chegando Las 11 de la mañana Estamos en buen tiempo Buen tiempo Yo te saco una foto Yo te saco una foto Seguro que si Dale Dale Mira Dile adiós a tus amigos A tus fans A nuestros amigos Tengo que saludar a varios grupos Porque te Saluda a todo el mundo Saturado Yo sateliteo a todos los grupos Y el primero que se tiene para el agua Con ese voy Yo no me caso con ninguno Saludos al Club 300 Ahí está A Fiebre Náutica A los Puerto Rico Y Esquí Raiders Parsalitres Y los grupos underground La Fiebre Clandestina Y los de los Chual Porque estamos en todas Estamos sateliteando todos Así es Gracias por compartir conmigo En el día de hoy Y los otros muchachos Las hemos pasado bien Y todavía nos faltan Dos o tres lugares para ir Así que muchas gracias